A Bianca Airlines le da una cordial invitación a todos los empresarios y a la comunidad a participar en este evento. Este evento, el cual lo está organizando SalvaCom, va a ser el 22 de abril, como podemos observar acá. Va a ser desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde en el Upsky Long Island Hotel. Es una admisión gratuita y es una muy buena oportunidad para aprender de todas las excepciones que el país está facilitando a los empresarios para tener negocios de exportación, de importación. Así que a Bianca Airlines los invita. Recuerden que nosotros facilitamos la transportación y estamos muy comprometidos, no solo con la comunidad, sino también con los empresarios. Nosotros tenemos vuelos desde el Northeast, desde Nueva York, contamos con dos vuelos a El Salvador actualmente. Tenemos desde Washington, Salvador, tenemos Chicago, Salvador y también tenemos Toronto, Salvador. Son vuelos diarios. Además de eso, desde Estados Unidos, también tenemos vuelos desde Miami, de Orlando, de Fort Lauderdale, de Houston, desde San Francisco y desde Los Ángeles. Básicamente, Bianca Airlines es el patrocinador latino en este evento con la Cámara de Comercio de Salvador, SalvaCom. Nuestro compromiso es apoyar a todos los proyectos de inversión, a las compañías, invitar a las compañías a participar en este evento y nosotros estamos muy contentos y la Cámara de Comercio tiene todo nuestro apoyo. ¡Gracias!